¿Esto qué es? ¿Label off? ¿Etiqueta fuera? ¿Etiqueta fuera? ¡Estamos en directo! Hola, hola, amigos, muy buenas tardes. Estamos en Canadian, Canadian Games, y aquí tenemos a Mr. Canadian, y bueno, ¿esto qué es? ¿Label off? ¿Label off? ¿Etiqueta fuera? ¿Etiqueta fuera? Bueno, pues aquí tenemos un juego, vamos a hacer un experimento. Vamos a ver si de verdad este producto sirve para lo que se dice que sirve, que es quitar etiquetas de esas pegajosas asquerosas que no hay forma de quitar de algunos juegos. Y vamos a hacer una prueba, un experimento con este, que como es barato, pues bueno, si se quita mal, pues no pasa nada. Pero si lo hiciéramos con otro, que es por ejemplo este, pues ya sería otra cosa, ¿verdad? Con este hay que aislar muy fino. Entonces, el experimento lo vamos a hacer con un Stumman. Entonces, tenemos aquí una etiqueta de seminuevo garantizado, son 9,95, de una empresa que conocéis, y el producto este viene con un palito, con una especie de tubito, y un spray. Entonces, se coloca esto aquí, se agita un poco, agítese antes de usar, ¿vale? No hay connotaciones ahí, como pensáis, son cosas normales, no penséis cosas raras. Bueno, pues se echa un poco, se deja actuar y el líquido sobrante, pues se limpia para que no fastidie demasiado. Estos productos son derivados del petróleo, huelen como hidrocarburo, vamos, como gasolina y cosas así, algo parecido. Entonces, hay que dejarlo actuar durante un rato, para que se empape, para que llegue ese líquido al interior de la etiqueta, donde está el pegamento de la etiqueta, y de alguna manera lo reblandezca y se pueda quitar. Vale. Cuando las etiquetas estas son recién puestas, que llevan poco tiempo, una semana, un mes, dos meses, pues se puede aplicar otra fórmula que es muy sencilla. Se coge un secador de pelo, el secador de pelo ese tan famoso, que hicimos famoso... Con el tema de los precintos y los desprecintos, ¿os acordáis del Zelda Green of Time? Bueno, pues con eso se puede hacer. Se puede echar calor, 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 con el aire caliente, y después, poco a poco, con muchísimo cuidado, se va quitando la etiqueta. Pero cuando las etiquetas tienen ya mucho tiempo, un año, dos, tres, cinco años, pues es imposible porque el pegamento de la etiqueta se ha secado tanto que arrastra al estirar parte de la pintura. Y entonces queda fatal, porque si está feo con la etiqueta, mucho más feo está con un desconchón. Bueno, por lo tanto, pues hay que dejarlo actuar un buen rato. Así que tenemos aquí a nuestro Stuntman, Stuntman, un juego de Atari. Vamos a ver. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo con mucho cuidado. Si vemos que se resiste un poco, le damos un poquito más de líquido. Entonces, de una de las puntas se prueba a ver si hace algo. Tenemos que tener, si tenéis las uñas comidas o muy cortas, no sirve de nada. Tenéis que buscar a alguien que tenga algo de uñas. Entonces, se va buscando el vértice que esté como, que sea más fácil. A veces uno es más fácil que otro, no sabemos por qué, pero es ir probando, tanteando. Como rascando, como si os picara la nariz, pues os vais ahí rascando poquito a poquito, sin apretar mucho, para no fastidiar. Y veis que ya, si acercas un poco la cámara, veis que ya hemos conseguido quitar algo. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar, así ahora ya, un poco más, con un poco más... A ver... Se está resistiendo, se está resistiendo. Eso significa que no ha empapado del todo. Vamos a darle un poquito más de label off. Agitamos, 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 y echamos un chorrito. Lo podemos extender, bueno, sí, con el dedo. Con el dedo, toquecitos mágicos, para que se empape bien. Para que absorba el papel, y llegue a la parte interior donde está el pegamento. Vamos a ver qué ocurre. Sigue resistiéndose. Es complicado, y no siempre sale bien. Por eso estamos haciéndolo con un Stuntman, y no con un juego caro caro. Pero bueno, en realidad, esto sirve para los juegos caros. Pero por los juegos baratos, la verdad es que no haría ni falta, bajo mi punto de vista. Pero, por ejemplo, en una caja de Super Nintendo, por aquí ya va saliendo mejor. Ya hemos conseguido algo más. Es que no es una tarea fácil, no es llegar y arrancarlo, y punto. Hay que ir con mucho cuidado, porque si estiramos fuerte, entonces nos pasa lo que le pasa a algunas personas. Cuando les ponen cera en las piernas, para quitarle los pelos, y ¡rras! Y se llevan todo, ¿no? Se llevan todos los pelos, y queda la pierna enrojecida. Pero bueno, esto es un poquito más delicado. Bueno, las piernas también son delicadas, ¡eh! ¡Ojo! Aquí se está resistiendo mucho. Se está resistiendo mucho porque es el lomo, y el lomo se ve que ejerce más presión. A ver... Si por la otra parte... Si por la otra parte se presta a ello... Aquí no sé si lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar. Lo mejor es dejarlo en reposo más tiempo. Como estamos filmando, pues tampoco podemos estar aquí media hora. Y además, teniendo en cuenta que la tienda está abierta al público... Pero bueno, toda esta parte la tenemos ya solucionada, y por aquí también. Entonces nos queda el lomo, lomo de cerdo ibérico. Ojalá, ¿verdad? Así, embuchado. Uy, me parezco arguillano. Solo me falta ponerle unas ramitas de perejil, y ponerme barba y gorro. Bueno, yo llevo gorra, pero no gorro. Hoy no os voy a enseñar mi gorra, porque estamos con este tema, y es bastante más importante. Con que escuchéis mi voz, es más que suficiente. A ver... Ya por lo menos desaparece el PAL. PAL, PAL, PAL España. ¿Cómo está la gente con el PAL España, eh? Que hasta los juegos de Game Boy, a la fuerza, tienen que ser de PAL España. Pero vamos a ver, señores. ¿Cómo que PAL España? Si los juegos de Game Boy no pueden ser PAL, porque no se conectan al televisor. Pues nada, incluso hay vendedores y tiendas, incluso que hay gente que lleva años en el sector y habla de PAL España en los juegos de Game Boy, de Game Boy Advance, de... No sé. De todas las portátiles. No tiene sentido hablar de PAL. Puedes hablar de España. O de versión española. Vamos a ver, nos queda poquito. Y no está quedando muy bien el lomo. No está quedando muy bien el lomo. Bueno. Bueno, hay una... ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena! Cuando lleva muchos años, la etiqueta es peligrosísima. Bueno, vamos a intentar quitar estos restos. Vamos a intentar quitar estos restos. No sé, no sé si se dirá, no se dirá, pero bueno, algo es algo. Pues más o menos esto es. Más o menos esto es. No ha quedado perfecto, pero sí que se ha quitado la etiqueta. Y bueno, pues con algún toquecito, si queréis, pues le podéis poner ahí algún rotulador negro y al cerrar, pues queda más o menos... Bueno, podemos intentarlo. Yo creo que tenemos aquí algún rotulador. Mira. Vamos a hacer algo que no es recomendable porque esto es un retoque. Y lo podéis hacer si la colección es vuestra, pero no lo hagáis si vais a vender un juego. Porque si vais a vender un juego, estáis maquillando de alguna manera los defectos y entonces eso se puede volver en vuestra contra. Porque estáis de alguna manera engañando o no diciendo toda la verdad. Nosotros tratamos de decir siempre toda la verdad, como ahora mismo veis. Así que, bueno, pues más o menos. No es un 10 ni mucho menos, pero yo le pondría un 6 o un 7 a esta prueba. La verdad es que era difícil, difícil. Y... A ver si la gente vea cómo queda el producto. Sí, ahora le ponemos la caja. Está perfecto. Lo hemos hecho con un juego de 3 euros, eh. Ahora hay que intentarlo... La prueba era con un juego de 3 euros. Intentarlo con el Stuntman, digo, con el... Con el Pokémon es complicado. Lo haremos, pero no en un vídeo. Lo haremos con tranquilidad. El riesgo tiene que tener emoción. El riesgo tiene que tener emoción. Hay que jugárselo en directo. El riesgo tiene que tener emoción. Adiós. Gracias por ver el video.